¡Revert! ¡Tenemos la primera Gainer! ¡Adiós! ¡Enseñiga de Iron Man! ¡No, mañana! ¡Revert! ¡Revert! ¡Den más de ruido! ¡Está con ustedes! ¡Revert! ¡Ahhh! 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 ¡Buenas! ¡Ahhh! ¡Jumbo, jimbo! ¡Cumbo! ¡Señor de chiquitá! ¡Aunca de chiquitá! ¡Disparejo! ¡Disparejo! ¡Tiparejo! ¡Quieres ganar tu cuatrero! ¡Ni! ¡Jajás de cubar, pa'for! ¡Ni! ¡Ni! ¡No! ¡Eso! ¡Dos! ¡Ah! ¡De mano! ¡De mano! ¡Bállate el duro! ¡De carajo el duro! ¡Dulo, duro, duro! ¡Joder! ¡No, díganme! ¡Prévete la mano! ¡Cuérdate chico! ¡Suscríbete! 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 ¡Golga! ¡No hay punto! ¡No hay punto! ¡No hay punto! ¡Vamos a luchar, wey! ¡Ey! Estás pendejo, parejo, pero no te lo veas así. ¡Vamos! ¡Vamos, cabrón! ¡Sí! ¡Dale, dale! ¡Qué piso! ¡Y así le pongo a las viejas! ¡Dios! ¡Así se hace! ¡Eso es tan fantástico! ¡Así, vos! ¡Aquí! ¡Sí! ¡No, no, no! ¡Aquí! 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 ¡Cuando! ¡Dónde está, perro! ¡No, no, no! ¡Estás echando a nuevo, mi chico! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡Estás jugando, ¿qué chico? ¡Estás jugando, cabrón! ¡Sí! ¡Estás jugando, cabrón! ¡Estás jugando, cabrón! ¡Huey! ¡ Entre! ¡ mee! ¡�� A ver. Ahora sí, chapo. ¡Para enséñale la lucha! ¡Ya! ¡Qué guía! ¡Exacto! ¡Dale, se piche el arnito, pa'lca! ¡Ay, pa'l! ¡No seas señaco, pégale! ¡Aquí, chaval, patrón! ¡Dale duro! ¡Dale duro! ¡Sí! ¡No lo tenemos abajo. ¡Apoye! ¡Durro! 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 ¡Dburro! ¡Ah, ahhh! ¡Durro! ¡ LP! ¡Eh! ¡Eh, chico! ¡No le puedes abrir! ¡Es como 5 veces el niño! ¡Puérdate, pinche manito! ¡No le puedes abrir! ¡No le puedes abrir! ¡No le puedes abrir! ¡Pinche manchado! ¡Ya se fue, ya! ¡Burrero! ¡Duro, duro, duro! ¡No me m osób, al diarlo! ¡Ha, tickle! ¡Yííííííí! ¡Trío, no! ¡No me monstruo, otro de chico! ¡Chico! ¡No! ¡C . ¡What hitobre nosotras! ¡Porquín no van de oberen! ¡Nchico, no van de a jube! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Ay, ay, ay! ¡Awea como derr�arse! ¡Fablo usted con la Fil! ¡カ都有 Карto al borde! ¡Ay, ah, 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 ah! ¡¡Ah,收看 Pendejo! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡S referring to your work! ¡Suscríbete al canal, activa足os! Supongo que el departamento me atreda! ¡Suscríbete al canal, activa parte al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos! vamos ¡Esa ha sido yo! ¡No te malas! ¡Ahí está! ¡Bueno, bueno, bueno! ¡Papá! ¡Ex Benedicto! ¡Papá! 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 este pecho ya no me soltúan los razboístos ¡Aquí está! ¡Suscríbete al canal!